En la vía San Roquito Bajo, las cámaras de este medio de comunicación pudieron constatar, mediante un llamado de los moradores del sector, que la principal entrada se encuentra totalmente cubierta de baches, los cuales al haberse presentado lluvias en estos últimos días, son fácilmente visibles porque a su vez facilitan la formación de pozas que dificultan el paso de las personas, quienes a diario utilizan este camino para dirigirse a cada uno de sus diferentes destinos, considerando que en más de una ocasión los niños quienes se dirigen o retornan desde las escuelas hasta sus hogares, llegan totalmente empapados de pies a cabeza, cubiertos de lodo, porque caen en los baches sin intención o a causa de inocentes juegos, los cuales en muchos de los casos derivarán en enfermedades por la presencia de bacterias. Es de esta manera que se pide al cabildo municipal, atiende el clamor de la comunidad y resuelva este serio inconveniente.